Bienvenidos a Ojo Crítico, gracias por acompañarnos en este espacio donde analizamos y debatimos temas que son de interés para Nicaragua. Le recordamos que se suscriba a nuestro canal de YouTube para que pueda acceder a todo nuestro contenido y nos ayude a seguir creciendo. Para esta semana abordamos el tema de cómo Ortega ha optado por desaparecer de la palestra pública a algunos de sus más fieles funcionarios sandinistas. Entre estos tenemos a Aminta Granera, a Bayardo Arce, a Telema Cotalavera, al ex procurador de la República Hernán Estrada y a Omar Cabezas. Para profundizar con este tema vamos a darle la cordial bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Ellos son el analista político nicaragüense Enrique Sáenz y a Luciano García, presidente de Hagamos Democracia. Pero antes vamos a hacer un repaso para recordar cuáles fueron las funciones que ejercieron estas personas. Y vamos a iniciar con Telema Cotalavera, quien fungió como presidente del Consejo Nacional de Universidades CNU y también se desempeñó como asesor presidencial para temas educativos. Entre el año 2013 y 2018 se dedicó a dar propaganda al fallido proyecto del canal interoceánico de Nicaragua, pero desapareció inicialmente en junio del 2018, solo dos meses después del estallido social de abril. El exfuncionario orteguista reapareció en el año 2022 impartiendo una charla virtual organizada por una empresa de tecnología. Luego tenemos a Hernán Estrada, ex procurador de la República de Nicaragua, que en el año 2019 renunció a su puesto tras las protestas del año 2018 y se fue para Estados Unidos, donde se presentó con las autoridades de migración como un abogado, pero no como un funcionario del régimen sandinista. En una entrevista a la agencia de noticias AFP, la guerrillera Dora María Telles, señaló que como procurador estuvo a cargo de legalizar muchas operaciones con propiedades del Estado y de particulares para favorecer los intereses del grupo económico de los Ortega Murillo, aunque ya no trabaje como funcionario se maneja, que mantiene relaciones con el régimen. Otro de la lista es el leonés Omar Cabezas, un ejerrillero sandinista que ocupó diversos cargos gubernamentales y políticos. Siendo el último el de procurador para la defensa de los derechos humanos de su país, entre diciembre de 2004 y marzo de 2016, ya retirado de las funciones públicas este leal al dictador, admitió que el 2018 fue un año triste y reconoció que fue un error y que pagaron los costos políticos al enviar el régimen sandinista a una reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, sin explicar lo suficiente según declaraciones brindado al diario La Tercera. Luego tenemos a Aminta Granera, quien se desempeñó como directora de la Policía Nacional de Nicaragua. Granera asumió este cargo en septiembre del 2006 y renunció tras el estallido social de las protestas del año 2018, tras las fuertes críticas que recibía esta institución por la represión que ejercían contra la ciudadanía nicaragüense que exigían la renuncia del dictador Daniel Ortega. En el 2022 el Tribunal Internacional de Justicia de Argentina amplió la lista de los funcionarios que serán investigados por cometer crímenes de lesa humanidad durante las protestas ciudadanas del año 2018 y esta vez se incluyó a la exjefa de la policía sandinista. Bayardo Arce es periodista de profesión y fue uno de los comandantes de la Revolución Popular Sandinista y ha desempeñado diferentes cargos públicos con el Frente Sandinista, entre estos como coordinador de la Comisión Política de la Dirección Nacional del Frente Sandinista, diputado de la Asamblea Nacional durante dos periodos, entre 1996 y 2001 y luego entre 2022 y 2006. También asumió el cargo como asesor en el año 2007 cuando Ortega retomó el poder. Arce fungió como enlace entre el gobierno y el sector privado del país hasta que esa relación se rompió tras la represión estatal de abril del 2018. Luego de estos acontecimientos desapareció de la palestra pública y dejó los temas políticos cuando dijo durante una entrevista a la cadena Univision que el presidente se equivocó en las reformas al Seguro Social. Arce se ha quedado bajo la sombra luego de verse envuelto en un escándalo de corrupción en España cuando el juzgado central de la Audiencia Nacional de ese país investiga al cónsul honorario de Nicaragua en Las Palmas de Gran Canaria, José Herrero de Egaña, por el supuesto cobro de comisiones a empresas para desarrollar proyectos en Nicaragua, presuntamente en compañía de Arce Castaño. Y luego de este repaso vamos a pasar con uno de nuestros invitados, él es Enrique Sáenz, para que nos comparta cuál es su opinión respecto a cómo Ortega ha optado por desaparecer de la vista pública a alguno de sus más leales funcionarios. Adelante Enrique, gracias por estar con nosotros. Realmente en este tipo de relaciones que son de lealtad personal, las personas, valga la repetición de la palabra, son tomadas como trapo. Este trapo me sirve para exhibirlo, este trapo me sirve para limpiar un mueble, este trapo me sirve para abrillantar el piso, este trapo me sirve para sacudir el polvo, este trapo ya no me sirve. Y entonces lo voto. Entonces, estas figuras que aparecieron en un tiempo de manera preponderante, ¿verdad? Como voceros, como gestores, son como trapos, ¿verdad? Ya no sirven, fueron una para represión en el caso de Amita, otra como vocero, ¿verdad? Con la labia premiada que Dios le dio como telémaco, el otro con toda su gestión siniestra por debajo, por un lado y por encima de la mesa, como el caso de Vallardo Arce, todo lo que tiene que ver con gestiones turbias. Gracias Enrique por estas reflexiones y precisamente ahora que menciona a Amita Granera, vamos a conocer cuál es la perspectiva de Luciano García, quien también nos está acompañando en este espacio para que nos comente sobre la desaparición de esta exfuncionaria del régimen sandinista que por años le fue fiel a Ortega y a Rosario Murillo, pero también alguien que nos comente sobre Vallardo Arce, de quien tampoco se tiene mayor información. Bueno, a Amita Granera le generó desconfianza al régimen y por eso la desplazaron y nadie mejor que el consuegro de Ortega, ¿verdad? Con el que mantiene no solamente una relación familiar, sino una relación de poder económico y ese vínculo estrecho es el que está sobreponiéndose sobre la estrategia de represión. A Amita no le generaba confianza, a Amita a pesar de que era cómplice de eso y fue cómplice del régimen titulio. Hubo la capacidad de poder hacer todas las barbaridades y asesinatos que sí hizo el consuegro. Creo que Amita no llegaba tanto, sin embargo, no le exime de su error. Si hubo, te fijás, cómo murió en una celda el comandante 2, ¿cómo se llama? No me pido ahorita. Hugo Torres. Hugo Torres, que fue el que lo liberó y que fue gestor de dos grandes hazañas en la historia de Nicaragua. Imagínate lo que pueden hacer con Bayer Duarte. O sea, Bayer Duarte es un cínico que lo que le interesa es el establecerse económicamente bien y si para eso tiene que callar y no meterse y plegarse a los designios de la pareja, entonces lo va a hacer. A él lo mandaron a callar y le dijeron, bueno, ya no tenés en Belén en este tío, porque los allegados fuertísimos de la pareja presidencial, porque para ellos no importa nada lo que vos tuviste de ellos en el pasado. O sea, las armas y el triunfo que ellos cosecharon quedó en manos de los Ortega y ahora nos lo van a soltar. Pues no es compartido. Esto no es una mesa compartida. Muchas gracias, Luciano, y gracias también a las personas que nos siguen acompañando en este programa. Y es que Ortega, para mantenerse en el poder, ha hecho todo lo que ha estado en sus manos, como mandar a reprimir las protestas en el año 2018, encarcelar y desterrar a los opositores, encarcelar también a los sacerdotes y mantener en prisión a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa. Es decir, Ortega, sus más leales, también los ha mandado a desaparecer o no se han visto en los últimos meses y no se sabe nada de ellos. Uno de ellos es Omar Cabezas. Para hablar en particular de esta persona, vamos a conversar con Enrique Sáenz. Adelante, Enrique, cuéntenos un poco sobre Omar Cabezas. Carlos Cabezas. Un guerrillero reconocido, además de haber sido fundador de distintos órganos del Estado, incluso la seguridad del Estado, un papel preponderante en el ejército, pero además, sobre todo en el caso de Hugo Torres, que arriesgó su vida en el comando que logró la liberación de Daniel Ortega cuando estaba prisionero en 1974, pues Ortega no tuvo piedad, no tuvo compasión ni siquiera de la persona que había arriesgado su vida para que él alcanzara la libertad. Entonces, el caso de Omar Cabezas es similar a muchos de estos que ya ni siquiera reivindican. Y eso es lo peor. Ya ni siquiera reivindican el papel que tuvieron en la lucha contra Somoza, porque de nada les sirve. Reivindican la lealtad al dictador actual. Reivindican la lealtad al cabecilla actual. La historia, pues, es cosa del pasado para ellos. Muchas gracias, Enrique, por estas reflexiones. Si es que, ¿acaso el dictador Daniel Ortega teme que le quiten el poder o que se revele cómo es que están operando? ¿Por qué ha optado por desaparecer, destituir o relegar a alguno de sus funcionarios, como el caso más reciente de Omar Jales Leven, quien recibió un zarpazo del régimen sandinista? Estas preguntas, estas inquietudes, nos las contesta Luciano García. Adelante, Luciano, compártanos su opinión. Ellos tienen la cárcel que se llama Nicaragua, que les impuso Ortega, ¿verdad? Ortega les impuso la cárcel que se llama Nicaragua. Ellos no pueden salir de Nicaragua. Ellos están, definitivamente están presos y no van a salir de Nicaragua. Y por eso es que temen que alguien pueda doblegar al régimen. Por eso es que es importante, entre la lucha opositora, derribar esos pilares que sostenían el régimen y tratar de que haya un rompimiento y que ese rompimiento sean ellos mismos los que saquen a Ortega. Y que lo destierren o le echen preso. Porque esto no va a poder seguir siendo sostenible en la medida que hay deterioros económicos, en la medida que hay represiones, en la medida que hay más sanciones. Entonces Ortega viene, mientras más se debilita a nivel internacional, más oprime a nivel interno. Agradecemos a Luciano por acompañarnos en este programa y por compartirnos su opinión. Ahora vamos a pasar con Enrique para que él nos comente. Ante esta sed de poder que tiene Ortega, usted Enrique, ¿cómo podría calificar estas acciones? La única clave para interpretar las acciones de Ortega es su aferramiento al poder y su disposición a mantenerse en el poder, cueste lo que cueste. Ya ha demostrado que él está dispuesto a mantenerse en el poder a sangre y fuego. En consecuencia, desde esta, llamémosle así, lógica, prefiero no utilizar la palabra lógica, desde esta clave de interpretación, pues aquí hablar de lo bueno es una palabra inapropiada. Para Ortega es, ¿le sirve a esos designios o no le sirve? Y esa es una apreciación que él hace en cuanto a la calificación, realmente es innecesaria. Basta la descripción. Una persona ebria, borracha de poder y de soberbia, que se siente dueño de la vida, de la libertad, del presente, del futuro, de personas y del país, y que está dispuesto desde esa concepción mesiánica, podría decirse de una manera, pero por otra, satánica, porque no le importa todos los sufrimientos que puede generar en personas, en familias, con independencia de la edad, de la orientación política, del género, de la condición social, pues tal vez la única palabra que se me ocurriría es esa, una actitud satánica. No es la actitud de un ser humano. Bien, y llegamos al final de este programa. Gracias a nuestros invitados del día de hoy y a toda nuestra fiel audiencia. ¿Usted qué opina de estas acciones que ha tomado Daniel Ortega contra sus funcionarios más leales? Déjenos su respuesta en los comentarios. Será hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!